Es una investigación que comenzó casi casualmente porque estando de turno el día 27 pasado, hace poquitos días, tomo conocimiento que había un camión que transportaría bolsas de soja. Cuando investigué un poquito más y la policía me puso un conocimiento, el comando que estaba interviniendo, que eran hechos que venían reiterándose, envié las actuaciones a la policía de investigaciones y justamente, casualmente, hicimos un allanamiento al otro día buscando armas ahí en el barrio y el personal actuante me informa de la PDI que había encontrado en muchas casas bolsas de soja, que le llamó la atención, así que bueno, en definitiva yo me constituía en el lugar, en el barrio, el día viernes. Hicimos en muchos casos requisas, en muchos casos secuestros, en casas de familia, donde incluso la propia gente en algunos casos sacaba las bolsas y en muchos lugares de la vía pública había bolsas como esperando ser recolectadas, evidentemente por camiones, así que procedimos al secuestro. En definitiva, parece no haber duda de que son producto de lo que se le saca al tren cuando se lo para, en hechos que cuando empezamos a averiguar, incluso hablando con la gente del Belgrano Cargas, con el abogado concretamente, nos decía que ha habido en los últimos meses como 15 hechos similares, algunos denunciados, otros desconozco, pero aparentemente tal vez no. Y bueno, el hecho es que es un volumen bastante importante, secuestramos casi sin quererlo, no nos daban los camiones que convocamos, el viernes 40 toneladas, más o menos, y hoy mismo siguen secuestrando, pero yo entiendo por lo que me avisan, es que hay por lo menos otras 40 toneladas, sino más en este momento secuestrándose. Doctor, ¿hay alguna persona detenida por este hurto? No, tratamos de ser prudentes porque hay que tener presente, por ejemplo, que desde el momento que imputamos a alguien, según nuestro sistema, tiene derecho a obtenerse de declarar, y en algunos casos realmente tenemos que ver bien si vamos a imputar o vamos a tomar como testigo a cada uno, según lo que podamos evaluar en cada situación. Sí recordando que el hecho de que se aproveche el infortunio, en este caso, o un accidente de ferrocarril, y sustraer cualquier cosa que esté siendo transportada, es un hurto calificado, que tiene de 1 a 6 años de pena, artículo 163, inciso 2. Puede entrar este tipo de cuestiones también en el inciso 5 del 163, que es el hurto de la mercadería transportada desde el lugar de carga hasta destino, puede englobar en lo que sería un encubrimiento del artículo 177 del Código Penal, que es un encubrimiento por receptación, en este caso, recibir algo que uno sabe, que la procedencia es ilícita, etc. Es decir, estamos estudiando cada situación, lo concreto es que evidentemente hay algo que está pasando. Gracias. 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 Gracias.